Música Buenas noches, estamos ante una nueva Sofía con una madame mademoiselle ¿Cómo estás? Y bienvenida de nuevo a la caja de música Muchísimas gracias, os conozco desde hace mucho tiempo como Sofía pero hoy creo que soy otra persona Claro, porque hoy damos una bienvenida a madame mademoiselle que encima vas a presentar un corto y vas a presentar tres nuevas canciones ¿Qué nos puedes adelantar sutilmente de esta nueva Sofía? Bueno, es que no creo que sea una nueva Sofía creo que madame es una persona y Sofía es otra Olvidaos un ratito, por lo menos esta noche de Sofía que madame está acompañada y muy bien acompañada de su Johnny Bravo, ¿verdad que sí? Y muy contenta y muy feliz de los nuevos cambios, de la nueva música que viene de la narrativa que vamos a encontrar esta noche y de lo que va a ocurrir ahora mismo en los cines Callao ¿Y qué nos puedes adelantar a partir de ahora, estos tres nuevos singers? Va a haber fechas de conciertos próximamente, un nuevo disco, ¿qué nos puedes adelantar? No lo sé, es que estás hablando con madame, insisto, no sé dónde está Sofía me han dicho que creo, que cree que va a venir por aquí a cantar alguna cosilla No lo sé, la verdad tampoco me llevo muy bien con ella pero de momento como yo vengo a presuntar mi día y mis canciones de momento las tres canciones que vamos a escuchar hoy son madame y es lo que vamos a ver todos y poder disfrutar esta noche Muchísimas gracias Pues muchas gracias y disfruta de tu noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!